El partido parejo Bien, el partido parejo Dominamos Ellas Defendieron Y jugaban al contragolpe Y nosotras bien, tranquilas Después de la derrota Contra Viñarol Teníamos que levantar cabeza Y era este partido Y la fuimos llevando bien Nosotras iban a venir con dos goles abajo Nosotras teníamos que estar bien abajo también Defendiendo Y no, no, pero nosotras muy tranquilas siempre Siempre a nuestro juego Y ellas Juegar un poco el pelotazo Nosotras ya sabíamos eso Pero nosotras bien paradas Estaba todo controlado Y como fue esa jugada confusa en el último gol? En el último gol lleva a Mari Se la gana a la zaguera Y tira un pase al medio Y queda en el segundo palo Un rebote con la bolera, le pego, la saca de adentro Y tira ¿Fue tuyo o fue en contra? No, fue mío Mira, sacó de adentro